Hoy toca hacer otra vez frijolitos, tocinito porque no hay chorizo entonces lo mejor que puedo encontrar es tocinito y bueno ya tengo, este es el refri, tengo estas tortillas y quesitos entonces queso, tortillas, chorizo, no es chorizo, es tocino, frijolitos y como se llama esto es en español, en español, en español, en español es esto y así es como se ve, entonces yo creo que voy a agarrar la mitad, no sé si sea mucho la mitad creo que me quiero hacer unos dos taquitos, dos taquitos nada más, entonces primero lo primero, los hijos, a por ello los hijos, a por ello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!